Hola a todos, mi nombre es Luciana Virgilio, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a enseñar cómo hacer una carne al horno, va a estar riquísima, súper sabrosa, así que les voy a enseñar los ingredientes. Van a necesitar un tri-tip, sal gruesa o crushers, sal, van a necesitar 5 dientes de ajo, un morrón rojo y una cebolla. Es todo, súper simple, pero les aseguro que esto va a estar riquísimo. Es algo muy fácil de hacer, vamos a poner todos los ingredientes juntos, lo vamos a poner en el horno que ya lo calenté o lo precalenté a 375 grados y es todo. También pueden acompañarlo con alguna ensalada o algunas papas al horno, pero hoy les estoy enseñando cómo hacer la carne. Así que bueno, vamos a hacerlo juntos y veamos qué les parece. Vamos a poner la sal gruesa dos veces o dos vueltas alrededor de la carne. Sé que suena raro lo que les estoy diciendo, pero esto va a estar no solo riquísimo, sino que esta receta la aprendí de mi suegra y la verdad que me parece súper genial, súper simple y aparte de eso no necesitan estar midiendo cuánta sal le ponen, cómo, a dónde, porque la carne va a absorber la sal necesaria. Vamos a agarrar los dientes de ajo y vamos a ponerlos, yo hice como 5 agujeritos en la carne, los vamos a poner acá adentro para que le dé un sabor, mejor sabor a la carne y una vez que los ponen ahí, no tiene que estar totalmente adentro, pero los ponen ahí, van a ponerle el pimiento rojo arriba y también la cebolla. Una vez que lo hacen así, le van a poner el papel aluminio y lo vamos a meter al horno durante una hora. Después que lo metemos una hora necesitan sacarle el papel de aluminio y dejarlo en el horno por otros 20 minutos. Y es todo, simple y les aseguro que va a salir exquisito. Vamos a ponerlo en el horno y después les muestro los resultados. Hola y bienvenidos otra vez a mi canal, les voy a mostrar cómo quedó la carne completa hecha. Le corté las puntas para que puedan ver lo sabrosa que está y jugosa, como pueden ver. Facilísimo de hacer, pueden también ponerle cualquier clase de condimentos que les gusten y lo pueden acompañar con puré, con ensalada o con papas al horno como hice yo hoy. Así que si les gusta mi canal, suscríbanse al canal, denme un like y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Buen provecho!